Y en el rebote, le favorece otra vez a Fabián para que siga, ahí reprobando la conducción de esta pelota Cruz Azul la tiene, y ya dio la vuelta con Rogelio Chávez en esta zona, dentro del área puede hacerla crecer, favorece el 7, rebote, ¡GOY! ¡La máquina! ¡La máquina pita y pita, y está haciéndolo justamente esta noche por Nick encontrándose el servicio exacto y ahí está Mauro Fornica con el 1 por 0 para que Cruz Azul ya le esté ganando a las chivas esta noche aquí en la cancha de Guadalajara va Paulo pues me parece que es una muy buena jugada de Cruz Azul pero también contando con la complacencia de Guadalajara, ve a Pereira como le deja los metros suficientes al jugador del equipo de Mariano Pavone para poder sacar el servicio de pierna derecha pasado, el guardameta se atora el remate es muy bueno pero sí, me parece que Guadalajara con mucha tibieza en esta acción en esta acción en esta acción cada gol significará 25 niños de escasos recursos beneficiados a través de 1500 paquetes nutricionales entra a televisadeportes.com y bota a Lalo Trelles Sigur ¡Gol! 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 En dos minutos el Imperio para el Rufa de Universidad Nacional. Por eso volvió, volvió, volvió. El romántico del gol. A ver si este tipo que no le metía gol ni el arcoíris, se iluminó y ahora cada vez que toque la pelota la mete. Es como Luciano Figueroa. Totalmente de acuerdo. Aquí la jugada, el control tiene todo que ver. Le gana la espalda para el petón con la derecha y luego esta punteadita para quedarle frente. Luego el remate es fantástico. Fue cruzado, completamente cruzado. Casi se da vuelta como el exorcista. El romántico es sumamente complicado. Al segundo poste es un golazo de Formiga que seguramente terminará como el máximo goleador del equipo de Iración. Te lo dije, Meli. Te lo dije, Martinoli. Déjame 20 minutos y este va a ser un manicomio. ¡Manicomio! Normalmente el titular, si yo empiezo a la punción, no es. ¡Am liv hospital! ¡A� tout! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!